No, no, pues yo creo que sí. Ahora, mira, hablando de cantantes que también tenían una carrera bien padre como cantante, a mí me encantaba Laura Flores en los noventas, cuando cantaba la de Te Felicito. ¡Uy, no, chico! Cállate, cállate, que tengo que contar esto antes que empieces con la nota, que la entrevisté hace dos días y que me la canta, porque yo le dije, mira, yo crecí escuchando tu canción, o sea, yo era como una señora dolida a mis cinco años ahí, Te Felicito. A lavar los trastes. Sí, me daba más power ahí para fregar más los platos. O trapear, no, no, es que de esas canciones que, ¿no era del Buki o sí? ¿O luego el disco del Buki era otro? No, creo que el Buki tomó este, o ella, no sé quién de los dos, antes de que te vayas, creo que era la canción. Ah, ya, ya, claro. Es que tuvo sus éxitos, Laura, musicales bien buenos. La de Te Felicito, no, 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 a uno le salía la trapeada, la barriada. Es todo. Pero de lujo, no, no, qué rolo, todo, todo, todo. Entonces, la gente que quiera ver esa entrevista se puede ir a tu cuenta de Instagram. Entrevistaste a Laura Flores. ¿Qué más te dijo mi Laurita? Ay, que además es un amor. Pues mira, estuvimos platicando de su personaje en Tu vida es mi vida, que por ahí hace de mamá de Sofía Rivera. Pero, pues también me platicó un poco, ¿no?, de cómo le afectó la muerte de Nicandro. Dice que sí la tomó muy por sorpresa, pero que afortunadamente el equipo de Tu vida es mi vida. O sea, los actores la apoyaron mucho y en especial Pedro Moreno estuvo ahí con ella. Oye, pues entonces la entrevista está bien interesante. Recuerden que Edwin tiene una cuenta de Instagram donde entrevista a muchos famosos todo el tiempo, todo el tiempo está chambeando. Entonces es Confesiones de Famosos, así se llama la cuenta, la pueden buscarla. Para que vean esta entrevista que nos está platicando de Laura Flores, donde hasta le cantó Te Felicito. Mira, también contó, ya ves que ha estado en Tour de Medios, y contó también que sufrió un microinfarto cerebral. Dijo, estoy viva de milagro. Lo hizo a través de un video en Instagram. Laura mencionó que durante los últimos 20 años se ha sometido a un tratamiento para eliminar las venitas de las piernas. Siempre me había hecho tratamiento de la escleroterapia, donde se inyectan las piernas para que desaparecieran las venitas. Lo hacía cada seis meses durante los últimos 20 años. Ay, Dios, pero ¿por qué tanta obsesión, no? Dice, sin embargo, fue días antes de Semana Santa cuando se encontraba viendo la televisión junto a su hermana, y en ese momento comenzó a sentir como su brazo derecho se paralizaba, al igual que un lado de su rostro quedando imposibilitada para hablar. En la semana previa a la Semana Santa, en la noche, me dio un microinfarto cerebral. Estaba con mi hermana viendo la tele y me dio un microinfarto. Se me paralizó mi brazo derecho y la mitad de la cara. Yo no podía articular palabras, yo quería hablar y no podía. Una sensación espantosa, dice Laura Flores. Fueron alrededor de poco menos de un minuto que estos síntomas la abrumaron. Cuando pudo reincorporarse, solo pudo gritar doctor. Rápidamente fue al hospital y en Estados Unidos realizó diferentes estudios para dar con la razón de este episodio. Recuperé el habla luego de 40 segundos y pude gritar doctor. Me llevan a mi médico, me estabilizó un cardiólogo, me fui a los Estados Unidos, me hospitalizaron por dos días, me hicieron todo tipo de estudios. Al parecer, las cicatrices como una luz blanca en mi cerebro. Estoy viva de milagro. Finalmente, la conductora hizo un llamado a sus seguidores a acudir a un angiólogo antes de querer someterse a uno de los tratamientos como el que ya se realizó. O sea, ese tratamiento de las venitas que dice es el que le pudo provocar esta situación en su cerebro. O sea, es muy importante que entendamos que no puedes estar yendo con charlatanes o no tan fácil puedes darle a un charlatán tu salud o que también tienes que checar si el tratamiento va o no y sobre todo 20 años haciéndoselo. Es que te digo algo, ese tema es muy, pero muy delicado. De hecho, cuando he acompañado a mi mamá, a mi tía, a sus controles, porque pues tienen que llevar un control de esto para las mujeres que están acá. Si tienen problemas de varices y todo eso, trátenselo, porque es muy delicado por la cuestión de las trombosis, las úlceras, todo esto. Pero la cuestión es que cuando van a este tipo de chequeos y las van a esclerosar, les hacen como conciencia, ¿no? Puede ocurrir esto. Entre eso, que se vaya, pues se haga una embolia, porque se puede un coágulo a los pulmones o lo que le pasó a ella, ¿no? Entonces es un tema bastante delicado. Si hay que ponerle, pues, atención, pero también se sabe de que es riesgoso este tipo de procedimientos. Pues sí, y hacerlos constantemente, pues, más, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues, afortunadamente lo puede contar. Claro, que sea más cuestión de salud, o sea, que el doctor te diga lo necesitas, a una cuestión estética, porque sí es muy delicado. Claro, 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 claro. Oye, vamos...